Todo aumenta. Ayer decíamos, se viene un nuevo aumento en los huevos dentro de poco. Aumentó, bueno, aumenta todo, las harinas, el pescado, uno va al supermercado y aumenta todo. Pero ojo que también aumenta algo que tiene que ver con aquellos que tienen auto. Así es, porque van a aumentar las cuotas de los seguros, de los automóviles, pero tienen que tener particular y prestar particular atención al monto. Porque dicen que los aumentos van del 40 al 70%. Por eso estamos en comunicación con Eduardo Kuchniuk, miembro de Apascuyo, que nos va a dar justamente detalles acerca de esta suba que se viene en los seguros del auto. Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Los saludamos junto a Marcela Navarro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, cuéntenos acerca de este aumento que se viene y que impacta por el porcentaje en el que van a subir las cuotas de los seguros del auto. ¿A qué se debe? Digamos que la actividad aseguradora es un reflejo de lo que es la actividad económica. Y esto viene aparejado al aumento que han sufrido los bienes que están cubiertos. En este caso que vamos a hablar de automotores, los aumentos que han sufrido los vehículos han sido asombrosos realmente. Para darte una idea, en marzo del 2021, un vehículo de gama media-alta, valía 2016, por ejemplo, que acabo de verlo en este momento, valía 1.350.000 pesos. Hoy, ese mismo vehículo vale 2.400.000. Entonces, eso es una directa relación al costo de los seguros, porque cuando pagamos un seguro, nosotros estamos protegiendo nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Y si nuestro patrimonio en la moneda de curso legal se va aumentando, obviamente la repercusión es en el costo de los seguros. Adicionalmente a esto, fíjense ustedes, a partir de enero del 2022, el límite de responsabilidad civil de los automotores particulares, para darles un dato simplemente, pasó de 17 millones y medio de límite a 23 millones de pesos. Y aún así es insuficiente. Entonces, digamos que la persona quien contrata un seguro, si sabemos si el dólar aumenta, porque bueno, muchos repuestos están valorados en dólares, y si aumenta el seguro de tu auto, ¿no tenemos forma de reclamar? No es una cuestión de reclamo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que pensar de que estamos protegiendo nuestro patrimonio, y eso es lo que queremos, fundamentalmente. Lo que sí es, siempre tratar de asesorarse con un productor asesor de seguros que tiene un abanico de posibilidades para ofrecerlo. No todas las compañías tienen el mismo precio, pero tampoco hay unas diferencias enormes, ¿no es cierto? Y la otra manera, que es la menos indicada, es bajar las coberturas. Porque imagínense ustedes, si les cuesta pagar la cuota del seguro, ¿cuánto les va a costar pagar un siniestro? Sí, como sucedió los otros días, ¿no? Con este evento poco habitual del granizo, que obviamente a los que no tenían cobertura les va a ser difícil repararlo, ¿no? Claro, porque aparte... Y lamentablemente es así. Como había algunas cotizaciones que llegaban a los 500 mil pesos, por los daños ocasionados en el auto. Entonces digamos que la gente, decirle a la gente que bueno, que le ha ido aumentando por todo esto de la pandemia, que va a seguir aumentando, pero tiene relación con el dólar, con lo que pasa en el país, con la inflación, y si no, elegir otro seguro más barato, pero nada más. Es una relación más... Es directa a la economía. Y las alternativas, como les digo, es buscar alternativas a través de un profesional que lo sepa asesorar correctamente. Porque hay aseguradoras y tenemos ofertas como para poder elegir. No van a tener grandes diferencias, pero sí pueden bajar los costos. Y la otra manera de bajar los costos es bajar la cobertura que tienen. En vez de tener un seguro todo riesgo, van a tener un tercero completo que no le cubre los daños parciales para el accidente. Pero, obvio, esto es una frazada chica. Si nos queremos tapar la cabeza, nos vamos a tapar los pies. Eduardo, los televidentes que escriben, dicen que ellos notaban un aumento, un incremento, cada dos meses, actualización de la tarifa. En este caso, ¿eso con qué tendría que ver? Y este caso puntual es lo que usted manifestaba, 40, 70% de aumento, pero ¿por qué va relacionado al aumento en lo que tiene que ver con el valor del auto? ¿Pero se venían dando esos incrementos cada dos, tres meses de la tarifa o no? Todos los meses, en realidad. Porque se ha ido actualizando. La inflación aumenta. Tenemos una inflación del 4% mensual, imagínense. Encima, si le agregamos esto, que en la industria de automotriz está en una crisis bastante profunda porque no tiene insumos del exterior, no hay la suficiente cantidad de vehículos, cero kilómetros, por consecuencia los usados aumentan, más allá del índice inflacionario, entonces eso es una consecuencia directa sobre el costo de los seguros. No es que el seguro de por sí aumente, porque si hablamos de tasas que se aplican para aplicar a tales sumas aseguradas, las tasas no han aumentado, se han mantenido igual. Lo que se ha aumentado es la suma asegurada. Y es el patrimonio que tenemos y el patrimonio que tenemos que saber proteger. Pero más allá del tema de automotores, también la gente tiene que ver en los seguros de sus casas, en los seguros integrales de comercio, cómo está la suma asegurada para actualizarla correctamente, porque en caso de siniestro se van a ver perjudicados en ese sentido. Claro, porque te quedas con la cobertura anterior y ahí es donde se pierde en caso de lamentar algún siniestro. Gracias, Eduardo. No sé, tenías alguna otra consulta, Mati, ¿no? No, no, agradecerle a Eduardo por la aclaración y bueno, a seguir esperando porque seguramente de acá a fin de año seguirán los aumentos, como usted decía, por las actualizaciones mensuales. Todo aumenta, o sea, claro, es todo, todo, todos los días. Es una consecuencia directa de lo que nos está pasando a nivel económico, ¿no es cierto? Entonces, el seguro es un nervio muy sensible en ese sentido y básicamente se aumenta y tenemos la suma asegurada correcta, nosotros nos vamos a quedar tranquilos porque nuestro patrimonio está a resguardo. Perfecto. Muchas gracias.